Soy Amado Figueroa, encargado del proyecto de rescate de la herencia y espacios culturales cabécares en la comunidad de Guanacasteo Jarrás. Nuestro objetivo es rescatar costumbres y tradiciones ancestrales cabécares y fortalecer el Grupo Shriq en su trabajo en pro de la salvaguardia y conciliación de la identidad comunitaria. Nuestra idea en principio era de impartir talleres comunitarios con personas portadores de tradición, sin embargo debido a la pandemia hemos cambiado y al final nuestro producto va a ser una memoria con información, o sea un documento digital, físico sobre las técnicas e historias que hay, sobre saberes de comida, bebida, confección de arco y flecha, trabajo en cabulla y por ahora hemos cumplido con el cronograma de actividades y esperamos terminar exitosamente nuestro proyecto a finales del año.